Y ahora veamos lo que dicen los miembros de las organizaciones y partidos opositores sobre la falta de unidad en torno a una alianza electoral y los pasos a seguir para enfrentar a la dictadura. Hoy es un día únicamente para inscribir alianzas electorales entre partidos políticos. Hoy no es el fin de la unidad. Hoy empieza una etapa nueva donde todos nosotros lo que debemos de hacer es seguir esforzándonos para incorporar a las organizaciones, para tener este gran bloque opositor. Fracasó el intento de los dos bloques de la oposición de realizar una alianza electoral que les permitiera participar juntos en la elección de noviembre. Había convocado una reunión a las 4 de la tarde con el PRD desde la mañana, pero ellos se fueron a inscribir a las 2 de la tarde. O sea, realmente no había voluntad, así que lamentamos muchísimo. Sin embargo, seguimos como coalición nacional y como unidad nacional comprometidos con la lucha por la democracia, con salir a fondo de la dictadura. No estamos jugando cuando decimos que realmente necesitamos salir de esta dictadura. Y el panorama electoral, por muy negativo que esté siendo y que parezca ser en este momento, la verdad es que resulta que es la única vía este año para poder salir realmente de la dictadura. Entonces vamos a seguir también trabajando para meter presión, para que vengan más sanciones, para que haya presión en relación a las reformas electorales e internamente seguir también en el trabajo organizativo que no se ha detenido y en la posibilidad de encaminar alianzas políticas entre los dos bloques. Dijeron que continuarán buscando la unidad opositora, pero la coalición nacional se preparará a la vez para participar en las elecciones en el Partido Restauración Democrática, mientras que la Alianza Ciudadana lo hará en Ciudadanos por la Libertad y a la espera de que se le sumen otras organizaciones, incluyendo las que pertenecen a la coalición. Vamos a seguir buscando la alianza política con el otro bloque, pero no nos vamos a detener si eso no se logra. Ese es el punto, es decir, no nos cerramos. Nosotros creemos definitivamente que los candidatos pueden seguir jugando un rol para esa alianza política. Nuestro proceso interno como coalición nacional es abierto también. Hemos dicho que la coalición está dispuesta a apoyar a quienes en esa consulta ciudadana sean los más ranqueados en esa consulta. Siempre y cuando esa persona, si resulta electa y no es parte de la coalición nacional, esté dispuesta a suscribir los estatutos y documentos internos de la coalición, vamos a apoyarnos. Aquí nos interesa una candidatura que realmente unifique. Recibí una llamada de uno de los integrantes de la coalición pidiendo una reunión de urgencia y lo recibimos aquí en la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad, una delegación encabezada por el doctor José Palé y por otros integrantes, Juanita, del Movimiento Campesino. Eran alrededor de cuatro o cinco organizaciones que integran la coalición, a excepción de la UNAM. Les dijimos que aquí seguimos abiertos al tema de la unidad y que esperamos que ellos se puedan integrar en el transcurso del tiempo en esta alianza como organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que el PRD ya decidió su camino y que no responde también a los intereses de estas organizaciones que esperaban que se llegara a completar a una alianza electoral. Hay disposición de que ellos se integren a un consejo político en representación de cada una de las organizaciones y que de ahí puedan tener incidencia en las decisiones que se van a tomar como alianzas. O sea, en lo demás no hay ningún problema. Ellos se reunirán y tomarán sus decisiones. Vamos a estar pendientes de cualquier comunicación de ellos, pero la unidad no terminó hoy, todo lo contrario. La unidad creo que empezó hoy ya y las organizaciones de sociedad civil, todas pueden ser parte de esta gran alianza. Ambas partes consideran que la falta de intención del otro de lograr la unidad es la causa por la que aún siguen divididos. También señalaron las razones de discordia durante las recientes negociaciones. La falta de guantar. Bueno, yo te puedo hablar, yo de verdad siento que siempre se puede hacer más, siempre se pueden hacer las cosas mejor y probablemente pudimos haberla hecho mejor, pero desde la unidad nacional y desde la coalición nacional nunca desistimos y siempre estuvimos abiertos a ello. Era sumamente importante el tema de la representación legal, de la alianza electoral, no de los partidos políticos. Cada uno de estos dos partidos políticos tiene su representación legal, pero se ha hecho en la historia del país de que en las alianzas electorales cuando se inscriben haya una persona de común acuerdo para las partes y que genere confianza en ambas partes, que sea quien figure como la representación legal. Ese era para nosotros un punto clave, Cindy, porque ya ha pasado también en el pasado, valga la redundancia, de que se crean alianzas en donde no hay unas garantías previas en relación a esa constitución y se destituyen de cargos, te sacan días antes de la alianza, esas cosas ya han sucedido. Entonces una forma de proteger tanto al otro bloque como a este bloque era la figura de una representación legal que generara confianza y que supiéramos de ambas partes que nadie iba a meter el zarpazo en cualquier momento del camino. En todo lo demás cedimos, dijimos lo de las diputaciones, no hay problema, lo vemos después. El tema de la selección de candidatos dijimos, perfecto, es decir, sigamos cada quien con su proceso en paralelo y cuando ya tengamos a las dos figuras o a las tres personas más ranqueadas, que se yo, hacemos otra tanda de consulta y a ese apoyamos. Es decir, también estábamos cediendo. Seguramente cometimos errores, seguramente se pudo haber hecho mejor, pero hicimos todos los ingentes esfuerzos y creo que ha quedado claro quién es el que no ha querido esta alianza electoral. Desconocemos los motivos por los cuales el PRD tomó esta decisión de mostrarse intransigente, muchas veces mintiéndole a la gente, mintiéndole a los medios y mintiéndole a las mismas organizaciones que integran la coalición. Pero yo espero que todas las organizaciones de sociedad civil que están ahí sean inteligentes y tomen la mejor de todas las decisiones y aquí los vamos a recibir a todos. Los opositores consideran que pueden derrotar a la dictadura, a pesar del impase en la búsqueda de la unidad. Nosotros sí estamos convencidos de que el pueblo demócrata y toda la gente que está en contra del sistema de Ortega tiene un espacio en esta alianza y tenemos que trabajar en eso. Yo creo que los precandidatos también tienen una responsabilidad para trabajar en eso. Si hay otras opciones electorales, lo importante es que la población que está en contra de Ortega se dé cuenta que aquí hay una opción verdadera y que es inclusiva para todos los sectores. Si hay otros partidos políticos, bueno, pues el pueblo dirá cuál es su mejor opción. Es muy probable que vamos a ir al menos a trepandas, pues porque yo no, yo creo que los partidos colaboracionistas pues pululan alrededor del régimen, pero bueno, después tenés el bloque de C4L con la alianza cívica y el bloque de la coalición nacional con el PRD, es realmente, no es lo que queríamos, no es lo que la población esperaba, ni es lo que nosotros desde la coalición nacional queríamos, o al menos desde la unidad nacional, te puedo decir que había un completo compromiso para que sucediera. Pero el panorama definitivamente no es el mejor, sin embargo, insisto, pues no podemos dejar de dar la batalla. Definitivamente hay mucha tristeza, hay mucho desánimo, yo lo siento, así que entiendo que la gente también lo sienta. Sin embargo, yo creo que no debemos, hay que respirar y seguir, tenemos que seguir porque el régimen pretende que nos desgastemos, que nos cansemos, que nos vayamos, que lo dejemos de molestar y no lo vamos a dejar de hacer. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias.